gente como acaban de decir acá en el chat hace rato hay un error que te echa del juego básicamente te pide que reinicie o que borres el caché y por ese nuevo no no pasa nada no sé no teman háganlo básicamente borrar archivos corruptos y tal y vuelvan a entrar no si les vuelve a salir básicamente tiene que desinstalar y volver a instalar el juego me han dicho que también varias veces puede pasar pasar eso de que reinstalan y les vuelves el error en mi caso con una vez que existe el juego ya se solucionó y mañana hay un pequeño llega al black friday entonces para meter ese 20 seguro haber una mini utilización de mbs y al mejor ya eso solucione este problema no pero bueno que sepan que eso desinstalen el juego vuelvan a reinstalar y le va a volver a pedir sus datos y no se asusten simplemente pongan la misma fecha que tenían o lo que sea entren y ahí le va a decir lograrse con google o con su cuenta de nintendo iniciación con la que ustedes se crean sus cuentas y ahí sí es muy importante que piensen o sea que tomen que no se apuren y elijan transferir datos guardados porque se ponen crear nuevos datos que van a sobre escribir los datos que ya tenían y van a perder todo su progreso que tranquilos básicamente entran en el juego ahora les puedo mostrar pero bueno eso pongan transferir datos guardados eso es lo único que tienen que atender y si no se esperan a que comuniquen en un parche el limita que sea en la cuenta de japón de pokemon 3g pocket en twitter o la de en inglés no la japón se publica mucho antes de momento eligieron nada sobre este error error pero eso sí sí no les funciona el juego como ha pasado a mí en directo de hecho me pasó necesitan el juego reinstallen y usen la opción de transferir datos guardados y ahí se va a sobre escribir todo de hecho a mí me sale como si estuviera jugando por primera vez por ejemplo a ver ya mostrar me salen mis colecciones me salen mis cartas como si fuese la primera vez que las obtengo y cositas sino muy curioso o las misiones las misiones ver indicia de cartas me sale todo así como verificó cuando ya estoy ya había visto todo no porque porque volvía a instalar el juego pero bueno eso es un pequeño error del juego si se apuran pueden hacerlo ahora pueden solucionarlo ahora si no esperense a un parche oficial que mañana como le digo llega el evento de black friday que vas a un evento de cómprate porque lingote cosas así como ese va a ver una mini utilización a lo mejor ahí se soluciona ese error pero bueno si si ya quieres jugar y tal háganlo solo tengan cuidado con lo de transferir datos guardados esa es la opción no creará dos guardas nuevos y nada vídeo formativo cortito like suscríbete y nos vemos en el siguiente